Atención mis amigos fanáticos de la simulación móvil, sean todos bienvenidos a un nuevo video de información en nuestro canal. Hoy estoy muy emocionado porque tengo una primicia increíble para compartir con ustedes. Badpixels Games, ha lanzado la primera beta cerrada de su nuevo y esperado juego, Offroad Master y gracias a Badpixels Games, tengo el honor de ser uno de los 20 afortunados seleccionados para probar la primera beta de este juegazo. En este video, les contaré todos los detalles sobre el juego, sus características, y mis primeras impresiones. No se lo pierdan, primero que nada, quiero disculparme por no haber podido compartir esta información anteriormente. He tenido algunos contratiempos, pero aquí estoy, listo para mantenerlos al tanto de todas las novedades. Como pueden ver en el video, este es el primer automóvil que nos dan para comenzar nuestra aventura en Offroad Master. Con este vehículo inicial, podremos completar nuestras primeras misiones y familiarizarnos con el terreno desafiante que ofrece el juego. Luego de completar algunas misiones, se nos otorgará este segundo vehículo, que es similar a un Ford, brindándonos una mejora significativa en nuestras capacidades de offroad. A partir de ahí, el juego se pone aún más emocionante, ya que comenzaremos a hacer nuestros primeros viajes para ganar dinero y recursos. Con estos, podremos finalmente comprar nuestro propio camión o automóvil personalizado. Cada vehículo tiene sus propias características y ventajas, y la personalización nos permitirá adaptarlos a nuestro estilo de juego y a los diferentes desafíos que enfrentaremos en el camino. Si ven algún error mientras juego, les pido que no hagan malos comentarios sobre el videojuego. Como saben, Offroad Master aún está en desarrollo y esta versión beta es solo una muestra de lo que vendrá en el lanzamiento oficial. Es importante recordar que esta beta cerrada está diseñada específicamente para que un grupo reducido de 20 personas la prueben y reporten cualquier error o problema que encuentren. Esto es fundamental para que los desarrolladores puedan mejorar el juego antes de que llegue a todos ustedes. Es normal que en esta etapa de desarrollo haya fallos o aspectos que aún no estén completamente pulidos. Sin embargo, les aseguro que el potencial de Offroad Master es enorme. Los gráficos son impresionantes, la jugabilidad es extremadamente realista y los desafíos que presenta son verdaderamente emocionantes. Las carreteras y los terrenos por los que viajaremos son espectaculares, ofreciendo una experiencia de conducción única y llena de adrenalina. Para aquellos que están interesados en el juego pero no pueden acceder a la beta, les pido un poco de paciencia. Todo esto forma parte del proceso de desarrollo para asegurar que, una vez lanzado, Offroad Master sea un juego de calidad superior, con una experiencia fluida y emocionante para todos. Estoy seguro de que cuando finalmente puedan jugarlo, se encontrarán con un juego que superará sus expectativas. Por el momento, es importante destacar que solo tenemos acceso a estos automóviles y un camión en la versión beta de Offroad Master. Los vehículos que pueden notar en un tono más opaco todavía no están disponibles para su uso. Sin embargo, puedo asegurarles que en las próximas actualizaciones del juego, se espera que estos vehículos adicionales estén disponibles para su disfrute. Y no se preocupen, en otro video les compartiré todo lo que se viene para este hermoso juego. Así que estén atentos al canal para no perderse ninguna actualización. Agradezco su comprensión y apoyo mientras comparto con ustedes esta emocionante etapa del desarrollo de Offroad Master. Estoy emocionado por lo que está por venir y espero que ustedes también lo estén. En cuanto a la variedad de opciones de carga y remolques, les comento que Offroad Master ofrece una amplia gama de remolques y cargas para transportar. Desde cargas ligeras hasta algunas realmente pesadas, el juego tiene todo para desafiar tus habilidades de conducción y logística, como pueden ver en el video, todos estos remolques se podrán utilizar con cualquier de los camiones disponibles actualmente, o con el camión que está disponible por ahora en la beta. La capacidad de combinar diferentes tipos de remolques con tus vehículos añade una capa adicional de estrategia y desafío al juego. Estoy seguro de que encontrarán emocionante explorar todas estas opciones y descubrir cómo manejar las diferentes cargas en los diversos terrenos que ofrece Offroad Master. Prepárense para experimentar la emoción de transportar cargas a través de caminos desafiantes y escenarios espectaculares. Bad Pixels realmente nos ha sorprendido con esta revelación. Sin adelantar mucho, es impresionante ver el juego que están desarrollando. Es evidente el esfuerzo y la dedicación que están poniendo en cada detalle. Un reconocimiento merecido para Bad Pixels por su trabajo arduo y compromiso con la calidad, estoy genuinamente emocionado por ver hacia dónde nos llevará esta aventura en Offroad Master. Espero que estén tan emocionados como yo por lo que está por venir, no olviden mostrar su apoyo hacia el videojuego dejando un cálido like. Además, les animo a suscribirse al canal para continuar disfrutando de más información sobre este y otros juegos de camiones para dispositivos móviles. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo contenido emocionante con todos ustedes. Bueno compañeros, sin más nada que añadir, yo me despido, bendiciones para todos. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay.